Yo bendiga a todos los que están pendientes en las redes sociales, ¿verdad? A los que nos ven por Facebook y a los que nos están viendo también por YouTube. Cantamos otra alabanza que lleva por tema Mi Testimonio. ¡Aleluya! Este es un testimonio de cada uno de nosotros, hermanos. El día que recibimos a Cristo. Y ahora, le servimos con todo el corazón. Hace unos años yo era un perdido Y en el pecado vivía yo Hace unos años que Jesucristo tendió su mano y me levantó Yo me gozaba haciendo lo malo Nunca pensaba que había un Dios Sufría a mi esposa, sufría a mis hijos, sufría a mis padres, sufría yo Pero qué gozo vino a mi vida En una iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Qué maravilloso ese día, ¿verdad? Donde Cristo nos salvó Ahí va el hermano Me dicen todo El aleluya, el predicador Pero qué importa que me critiquen Yo soy de Cristo y es mi Señor La gente dice lo tengo todo No necesito pa' nada Dios Se les olvida que el día del juicio Si necesitan la salvación Pero qué gozo vino a mi vida En una iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Pero qué gozo vino a mi vida En una iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Amén